El reconocido artista plástico español Javier Saez, Premio Nacional de Ilustración España 2016, inspirado por el trabajo de René Magritte, publicó en 2007 el libro que hoy, en colaboración con la Fera Internacional de Libro Infantil y Juvenil, presenta la primera exposición infantil en el Museo Nacional de Arte. La Merienda del Señor Verde es una exposición inspirada en un libro del mismo nombre, realizado por Javier Saez. Él trabajó las piezas originales que están viendo en la exposición para conformar un libro, es decir, es un libro hecho exposición o una exposición hecha libro. La exposición fue pensada 100% para los niños, toda está realizada incluso a nivel de museografía para ellos, para que tenga textos adecuados y alturas adecuadas. La Merienda del Señor Verde en el Munal está dividida en cinco secciones, Bienvenidos, zona de recepción, con un mural de 270 postales, La Trastienda del Señor Verde, con los primeros apuntes y borradores del libro, La Casa del Señor Verde, donde Saez quiso montar una pequeña muestra dentro de la exposición. Por lo que invitó a la Asociación Mexicana de Ilustradores para que ambientaran el espacio en el que se encuentra la Casa del Señor Verde, así que cuando la gente viene y visita la exposición, también podrá encontrar como una mini galería hecha por los ilustradores, es así exprofeso para esta exposición. La parte central de la muestra es la Merienda del Señor Verde. Es la sala donde se presentan los oros originales con los que se creó el libro y que de alguna forma les permite a los niños y a todos los visitantes tener una lectura del propio libro. Y finalmente, la biblioteca, el pretexto para que los niños terminen de aterrizar las ideas más importantes o reflexiones que podrían detonarse a partir de la exposición. Entonces, para nosotros es como una metáfora para los niños en los que tratamos de mostrarles que el mundo multicolor en el que viven está lleno de colores, está lleno de libros, está lleno de arte y que es a través de él que van a encontrar como los matices. La exposición termina el 7 de enero. La entrada para los niños es gratuita. Abrimos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos actividades programadas. Los fines de semana se presenta El Señor Verde, que es interpretado por Gerardo Méndez, que es uno de los promotores de lectura y cuentacuentos más importantes de Latinoamérica. Y él lo interpreta y los niños pueden disfrutarlo los fines de semana, los sábados a las 3 de la tarde, domingo 12 horas. También la actividad es gratuita. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.